saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos en un reciente entrenamiento que Anuel estaba realizando con un maestro de las actas marciales mixtas le preguntó que con quien él quisiera pelear en un futuro y esta fue su respuesta no, no come on now listen you're on the number one fight managers fucker what do you call it nincaldia un naque, nincaldia un no about this guy if y'all don't know this man y'all better to fucking check him out okay let them know bro let him know got a look at all Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.